Acá estamos el día, bien, que no había una la Silver Mage también, todos los hombres que quieran acompañarnos. ¡Ale, ale viejo! Tengo un contrato firmado, tengo que vivir a este mundo, para decirle el de fecha, por eso es que vivo a gusto, el mundo da muchas mentes, yo de nada me asusto. ¡Ale, ale viejo! Irmán Maguirre se llama, abuelo de profesión, en la sultana de muerte, de Monterrey, Nuevo León, reconocido lo tienen, tiene su gran corazón. ¡Ale, ale viejo! ¡Ale, ale viejo! ¡Ale, ale viejo! ¡Ale viejo! ¡Ale viejo, ale viejo! ¡Ale viejo! Gracias por ver el video.